A pesar de que el año recién ha comenzado, ya cientos de videos se han vuelto virales y han estado rondando por todo el Internet. Por eso, hoy te traemos una recopilación de los mejores videos virales de enero. ¡Baby! ¡Baby! Comenzamos el año con una sorpresa no muy placentera por parte del popular Conejo Malo. En la República Dominicana, cuando una fan se acercó a tomarse una foto con él, el reguetonero agarró el teléfono de la admiradora y lo lanzó a la calle. Posteriormente, el cantante se defendió en Twitter declarando que sentía que le habían faltado el respeto. En TikTok, los videos de niños adorables abundan. Sin embargo, este definitivamente nos robó el corazón. Este pequeño es un cocinero dedicado que, con todos los implementos proporcionados por sus padres, prepara los platillos más increíbles. A pesar de que él es el chef principal, ocasionalmente permite que su hermana menor lo ayude en la cocina. Si tienes una mascota, sabes que eventualmente hará un desastre. Pero parece que este pequeño perrito colmó la paciencia de su dueña. Al ver el desorden, ella decidió que era hora de enseñarle una lección. Quizás el Poodle no entiende exactamente qué está sucediendo. Pero definitivamente sabe que está en problemas. Esta pequeña ha demostrado que definitivamente tiene un gran futuro como gimnasta. Al ver a su tía realizar una serie de acrobacias, la bebé hace todo lo posible para copiar sus movimientos. Les mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. ¿Qué te pareció? Estos fueron los videos que le han dado la vuelta al mundo en enero.